El tema de balances de población tiene que ver con distribución de edades. Y se aplica, no sé si ustedes lo han escuchado, se aplica por ejemplo la distribución de tamaño de cristales en la operación de metalización de sales, se aplica para ver el tamaño de los cristales en la distribución. Se aplica también al cambio en la actividad catalítica de los catalizadores que se están recirculando los reactores químicos. Como esos catalizadores requieren cierta actividad superficial para cumplir su función de catalizadores, al recircularse muchos han perdido su actividad catalítica. Y el tema de los modelos de balances de población sirve un poco para poder ver la distribución en los cambios de actividad catalítica en la recirculación al reactor. También este tema se utiliza mucho para ver el flujo, los problemas de flujo que hay al exterior de tanques, por equipos en general. Por ejemplo, ustedes tienen flujos que presentan problemas de espacios muertos, u otros que presentan problemas de cortocircuito. Y eso es analizando la distribución de edades para los diferentes elementos de fluido que existen al interior del estando. Son algunas de las aplicaciones. Ya tienen bastantes aplicaciones lo que es los modelos de balance de población. Balance de población en el fondo como balance de edades. Bueno, y aquí está lo que necesitaba decirte recién. Puede servir para realizar la distribución de edades de los sistemas de flujo. Hay, por ejemplo, en el caso de estancamientos o espacios muertos, son elementos de fluido muy antiguos que permanecen o se estratifican de alguna manera en el exterior de los equipos. También se utiliza mucho para ver esto, para la simulación, la distribución de tamaños distales en régimen estacionario y no estacionario. En el caso de los reactores, para ver la distribución de actividades partículas catalíticas que se están desirculando en el reactor. Y en el caso de los tratamientos de aguas residuales, para la edad y distribución de tamaños de cultivos microbiológicos.